Una de las formas con las que va a atacar el flagelo del trabajo, de la generación de empleo en nuestra región, es este proyecto para generación de incentivos tributarios para nuevas empresas. Proponen que el área metropolitana de Cúcuta sea distrito especial. Con esta iniciativa, buscan contrarrestar la crisis que vive el departamento en materia social y económica debido a la migración venezolana. Garantizar los recursos en el tiempo a la población de la tercera edad y la discapacidad de este país. Inició trámite de proyecto de ley que crea subsidio de 200 mil pesos para adultos mayores que no tienen pensión. Lo cierto es que hoy las mujeres continúan siendo violentadas en nuestro país. La Cámara se unió a la lucha contra todo tipo de violencia hacia la mujer. Desde Tumaco, representantes de la Comisión Segunda, evidenciaron el aumento de cultivos ilícitos en la región. Piden medidas más eficaces para combatir el narcotráfico. Bancada Costeña de la Cámara exige al presidente de la República acciones concretas y definitivas en la crisis de Electricaribe. Buscamos una superintendencia eficiente, una superintendencia con la capacidad de regular y de dar unas sanciones ejemplarizantes. Proyecto de ley busca castigos severos a las EPS, que no prestan un servicio de salud adecuado a los colombianos.